Muchas gracias por su comparecencia de hoy, por su intervención. Yo querría expresarle la posición de nuestro grupo con respecto a lo que ha sido su intervención. Nosotros estamos, desde luego, como no podría ser de otro modo, a favor de la innovación. Creemos que es importantísima, pero nos planteamos cómo poder ser innovadores, innovadores de verdad. Creemos que la innovación no puede tener un precio excesivo y desproporcionado. Y voy al núcleo de lo que quiero plantearle. Nosotros pensamos que nuestro país podría ser innovador en llevar adelante, implementar el sector de la marca. Podría contribuir muchísimo a ello, a unos hábitos de consumo saludables. Creemos que podríamos ser innovadores en prácticas sociales, en prácticas que respeten el medioambiente y la diversidad, la sostenibilidad, en suma. Yo creo que nuestro país está preparado y podría dar un salto cualitativo y ser verdaderamente innovador si se preocupara por algunos criterios que hasta ahora no se están teniendo en cuenta. Si hablamos de innovación simplemente para conseguir un crecimiento económico de unos cuantos, a costa de la salud, del desarrollo del empobrecimiento de nuestras tierras, de nuestro medioambiente, de la destrucción de parte de nuestro patrimonio, de nuestro territorio, creemos que ahí hay algo que no está verdaderamente acompasado. Creemos que hay un terreno amplio para innovar también en el territorio, en lo que es la parcela del etiquetaje. ¿Por qué no nos preocupamos de ser…? ¿Por qué el sector que usted representa hoy aquí no se preocupa por ser pionero e innovador en la implementación de un etiquetaje claro, un etiquetaje que proporcione al consumidor, a la consumidora información nutricional, información, desde luego, de cómo y en qué condiciones se ha elaborado el producto que está consumiendo, si son productos frescos, de dónde viene, cuáles han sido las prácticas agrícolas que lo han llevado adelante. Creemos que tenemos un vasto espacio para innovar, pero creemos que esa innovación ha de pasar por tener en cuenta criterios de sostenibilidad medioambiental, criterios sociales, criterios ecológicos y para nosotros, desde luego, eso pasa por tener en cuenta una producción cercana que prime la calidad, que prime también al consumidor y al productor de lo que serían pocos kilómetros, alrededor de donde se ha producido, donde se ha elaborado el producto que estamos vendiendo. Eso ayudaría a mantener nuestro entorno rural y creemos y estamos a favor, desde luego, de los premios a la innovación. Estaríamos a favor de incentivos fiscales, pero siempre a empresas que tuvieran en cuenta y a proyectos que tuvieran en cuenta que esa innovación pasara por respetar los criterios, como le he dicho en varias ocasiones, sociales, medioambientales, de sostenibilidad y de redistribución y reparto equitativo del trabajo y que primasen un trabajo en condiciones efectivamente de dignidad para todos los que dependen del sector y todos los miles de empleos que usted nos ha relatado antes. Creo que mi compañero Pedro Arrojo quería intervenir también para hacer alguna pregunta, si nos queda algo de tiempo, presidente. Y, desde luego, les apoyaremos en cualquier iniciativa que tenga en cuenta los criterios que le he expresado. Y me gustaría también saber si nos puede ilustrar sobre qué tipo de prácticas en referencia a estos criterios que le digo está teniendo el sector que usted representa hoy. Gracias. 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 Gracias.